¡Ey! Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Hoy voy a hacer el programa serio, ¿no? Voy, he visto programas de otros presentadores que los tíos están serios y les funciona. Así que lo voy a hacer. Hola, buenas noches. Este año se ha batido el récord de personas que han escalado el Everest. No le doy yo la gracia porque de momento no hay chiste, ¿no? 600 personas han subido ya al Everest. Aquello ya no es una hazaña, es una verbena, ¿no? Bien, sube tanta gente que Gallardón, Gallardón ha prometido que va a llevar la línea 28 del metro, ¿no? Se han visto ya en el Himalaya unos operarios del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Diciendo, nena, nena, voy a llegar tarde a casa. Claro, sí, bueno, sí, dentro de poco hasta van a edificar. Van a edificar y habrá imputados en la operación Himalaya. Pero no, no, en serio, no, es que encima me han contado lo que les digo, es verdad, ¿eh? Me dicen que en la cumbre del Himalaya, el techo del mundo, ¿no? Hay cobertura de móvil. Eso ya... No, hombre. Es que ya ni en el Everest te puedes escaquear. Oye, yo me imagino al alpinista. ¿Tú sabes lo que es llegar ahí? Yo no lo sé, pero tiene que ser... Allí llegas sin fuerza, sin oxígeno. Y ves todo el mundo a tus pies, dices, joder, Dios mío, lo he conseguido. ¡Qué espectáculo tan grandioso! Estoy en el techo del mundo. Estoy en el... Sí, sí, cariño, la llave del mando. Está en la mesa, en la... Eso es un corte de rollo impresionante. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Pues en el Everest, pasando la historia. ¡Ay, la cosa es no estar en casa! Bueno, o sea, esos follones. Bueno, el otro día un alpinista llegó a la cumbre y no podía clavar la bandera de la gente que había allí, ¿eh? Estaba a tope, a rebosar, y entonces el tío, claro, con su perdón, la gente... Con las mochilas, dice, oh, pues tengo que clavar en algún lado, aquí mismo. Y al lado de otra, hay dos países rivales ahí puteándose. Está a tope, a tope. Había un señor vendiendo pulseras de cuero. Que llevaba... No, 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 llevaba ya un año allí. ¿Quiere una pulsera, señor? ¿Quiere pulsera, señor? Déjeme, hombre, déjeme. Déjeme. Claro. Y otro vendiendo flores, Pakistán. Y unas flores, ¿no? Dice, si somos todotíos. Encima de un cachondeo, ¿eh? Antes, yo me acuerdo, cuando llegabas a la cima del Everest, lo único que escuchabas era el viento. El viento que hace... Ahí está. No, aquí te lo lo hago yo. Bueno, esto es nieve, esto es nieve, esto es nieve. Ahora, no, no. Ahora subes y ¿qué se oye en el Everest? Jennifer, a lo hondo no, a lo hondo no. ¿Qué dices, mamá? Cállate, ¿quiere una flor? Bueno, eso qué es, eso qué es. Los serparos, nosotros nos vamos, esto es... Sube tanta gente al año que ya se ha visto al Yeti con una gorra de plato aparcando coches. Dale, 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 más, 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 más. ¡Eh, más pata, más pata, más pata! Sube ya, desviando las expediciones. No, no, yo ya no sé el Yeti, ¿eh? Ya no soy el Yeti, ¿eh? El abominable hombre de las nieves. Qué bonito concepto. Dicen que hay otro peor, que es el rebobinable hombre de las nieves, que es igual de feo, pero anda para atrás. Es un tío... Es un tío que anda para atrás. Bien, la verdad es que... Joder, cómo estoy, ¿eh? La verdad es... No, es que con la masificación de esto, pues la cosa del Everest ha tenido mucho romanticismo. Antes para subir había que llevar una botella de oxígeno y ahora se sube para hacer el botellón, ya directamente, ¿no? Sí, ha habido unos españoles que han subido varias veces en el mismo día. Sí, subieron a hacer botellón, se bajaron porque se había olvidado uno, el hielo, el típico, ¿no? ¿Quién traía el hielo? ¡Arriba hay, arriba hay! Llegaron aquí, hay nieve, pues ya vale, se escarcha, bájate por el nieve. Y se bajó a su casa, el tío vivía en Terrassa, y vino otra vez aquí, en lugar de comprarlo en Katmandú. Bueno, unas historias... En fin, que si se sigue subiendo tanta gente al Everest, pues al final lo van a estropear. Tanta gente el peso, pues se baja a la montaña. Eso es con un principio de geología básico, ya se sabe, ¿no? Ustedes se ponen encima de un sitio, ¿qué pasa? Se hunde. Claro, le va a pasar lo que a la cumbre del G8 sobre la pobreza, que al final no va a valer pa' nada. Buenas noches, bienvenido.